La vicepresidenta de la República, María Alejandra Vicuña, participó en una entrevista en Radio I-99 de Guayaquil, en donde dialogó sobre diversos temas de interés nacional. En Cuenca, Azuay dictó una conferencia en la Tercera Cumbre Mundial de Regiones sobre Seguridad y Soberanía Alimentaria denominada Hambre Cero. Procuramos desde los principios de un buen gobierno cerrar sin vacilaciones las brechas que nos permitan asegurar que en nuestro país haya hambre cero y que en un tiempo no muy lejano podamos incluso agregar un capítulo a la obra del gran Eduardo Galeano y poder así cerrar las venas abiertas de América Latina. En Calceta estuvo presente en la sesión solemne por los 19 años de vida institucional de la Escuela Politécnica Agropecuaria de Manaví, Manuel Félix López. ¡Gracias!